¡Hola! Mi nombre es Santiago. Soy un patita de contra relajado. Mírame mi mochila, mírame mi carita. ¡Tiqui, tiqui! Este video promocional se lo estoy mandando a la tía Isela que está en los United Hayser. Mírame nena, soy tu papi. Puedes investigarme todo lo que tú quieras. Sí, soy un chico reilón. Sí, y me puedes... ¡Suscríbete al canal! No me abandones así, hablando solo de ti. Perdí de vuelta.